Por cierto, Juani también quiere saber qué puede regalarle a su pareja con poco dinero. Yo he encontrado una teletienda para estos casos. ¿Te la enseño? ¿La qué? La teletienda. Claro. Voy a hacerla. ¿Quieres demostrar tu amor pero no tienes mucho dinero? Esta es tu teletienda. Porque ella es la mujer de tu vida y se merece un regalo único. Luego, cómprale un collar de perlas. Hecho con auténticos macarrones de la marca Perla, los mejores del mercado y pintados a mano. Una pasta maravillosa hecha con huevo de corral que hará juego con la sonrisa de tu amada. Y si tú quieres corresponder a tu novio, cómprale este exclusivo balón de fútbol. El balón oficial de la Champions League. Y no solo eso, además está firmado por toda la plantilla del Real Madrid. Osil, Iker, Raúl, Messi y Butragueño. Porque tu pareja se lo merece todo. Pero bueno. Oye, me ha encantado el collar de macarrones. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Uf, era increíble. Lo sabía. Tino. Tenía aquí algo preparado. ¿Verdad que sí, Tino? ¿Que lo teníamos preparado? Sí, está ahí. Está aquí en el suelo. Ah, la sorpresa, que no sabías lo que era. No sé, yo he visto ahí una caja y Jesús me ha hecho así abajo. Es para ti, Patri. Para la plancha. O es tan diferente. ¿Pero me lo tengo que poner o no hace falta? Después, mientras planches en casa. Bueno, seguimos con otra consulta que es de Cristina. Y quieres saber cómo... Tengo los pendientes a juego, luego te los... ¡Galos! ¡Galos!